Tengo dos cifras y una de ellas soy yo. Tengo dos cifras, yo soy el uno y ella no. Ella es un cero y la quiero porque me completa a mí. Hacemos algo tan simple, al verla me apague y me encendí. ¿Quién eres? Soy yo. ¿Qué número eres tú? El cero. ¿Binario? ¿Por qué? Porque conmigo puedo al fin comunicar. De forma simple, con cero, si uno, hacemos mil cosas, nos necesitamos. Jamás te pude comprender. Simple, como si tuviera dos dedos, dos gestos, Messi o Cristiano. Siempre el fútbol que he pesado. Cero, yo te necesito, yo solo soy un uno, un palo apagado. Pues vamos juntitos que te necesito pa' sistema binario.